Ay, chiquitita, ay como sufro al recordar Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor Hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Quiero decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que me he bañado en puerta, niño Ay, como sufro al recordar Como ahora que tu partida me ha dejado ver Con mucho que he perdido Quiero buscar en este canto la esperanza De volverte a encontrar con mi camino Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentro alivio Ay, como solo al recordar Te lo juro mi bien ...